Música Juana asombrosas son sus obras, Juana asombrosas son sus obras, maravillosas son sus obras. Aclamada Dios con alegría en toda la tierra, canta la gloria de su nombre, pone fuerza en su alabanza, decirle adiós. Juana asombrosas son sus obras, Juana asombrosas son sus obras, maravillosas son sus obras. Toda la tierra me adorará, toda la tierra canta su nombre, toda la tierra me adorará, toda la tierra canta su nombre. Juana asombrosas son sus obras, 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 juana asombrosas son sus obras. Ofrece Nayib Eduque En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes Y con tu Espíritu Hermanos, para celebrar dignamente estos santos misterios, reconozcamos nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros De nosotros Señor, ten piedad De nosotros Señor, ten piedad Cristo ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros De nosotros Señor, ten piedad De nosotros Señor, ten piedad Oremos Te pedimos Dios Todopoderoso Que nos concedas despojarnos del hombre viejo con sus tendencias Para que vivamos la vida nueva A la que nos llamas con las gracias propias de la Pascua Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Lécdota El Señor Jesucristo tu Hijo El Señor Jesucristo tu Hijo El Señor Jesucristo tu Hijo Este individuo no para de hablar contra el lugar santo y la ley Pues le hemos oído decir que ese Jesús el Nazareno destruirá este lugar Y cambiará las tradiciones que nos dio Moisés Todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron su mirada en él Y su rostro les parecía el de Unán Palabra de Dios Te alabamos Señor Dichoso el que camina en la ley del Señor Aunque los nobles se sientan a murmurar de mí Tu siervo medita tus decretos Tus preceptos son mi delicia Tus enseñanzas son mis consejeros Dichoso el que camina en la ley del Señor Te expliqué mi camino y me escuchaste Enseñame tus mandamientos Instruyeme en el camino de tus mandatos Y meditaré tus maravillas Dichoso el que camina en la ley del Señor Apártate del camino falso y dame la gracia de tu ley Escogí el camino verdadero Deseé tus mandamientos Dichoso el que camina en la ley del Señor ¡Gracias! 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 El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Después de que Jesús hubo saciado a cinco mil hombres Sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar Al día siguiente La gente que se había quedado al otro lado del mar Notó que allí no había habido más que una barca Y que Jesús no había embarcado con sus discípulos Sino que sus discípulos se habían marchado solos Entretanto Unas barcas de Tiberiades llegaron cerca del sitio Donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias Cuando la gente vio que ni Jesús Ni sus discípulos estaban allí Se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús Al encontrarlo en la otra orilla del lago Le preguntaron Maestro ¿Cuándo has venido hasta aquí? Jesús les contestó En verdad En verdad les digo Ustedes me buscan No porque han visto signos Sino porque comieron pan hasta saciarse Trabajen no por el alimento que perece Sino por el alimento que perdura para la vida eterna El que les dará el Hijo del Hombre Pues a este Lo ha sellado el Padre Dios Ellos le preguntaron ¿Y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús La obra de Dios es esta Que crean En el que Él ha enviado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Nuevamente Encontramos a otro discípulo ante el Sanedrín Está metido en problemas Porque ha venido anunciando con fuerza Con valentía Con unción El Evangelio que Él ya ha recibido Y es precisamente uno de los siete diáconos que se instituyó Para atender la labor social caritativa dentro de la Iglesia Primitiva Esteban Uno de aquellos hombres que escogieron Lleno de sabiduría Lleno de espíritu santo De buena fama Un buen cristiano Y ahora Pues todo el Sanedrín en pleno se viene contra Él Por las acusaciones que están haciendo Algunos de la sinagoga de los prosélitos ¿Cuál es la acusación que le están haciendo a Esteban? Que en su predicación En su anuncio En el Evangelio En la verdad que está Proclamando Está diciendo Que el templo Va a ser destruido Y que la ley Tiene que interpretarse Desde otra Perspectiva Y entonces El Sanedrín Justifica Que Él está diciendo Que quien va a destruir el templo Es Jesús de Nazaret Fíjense que en el Evangelio de San Mateo En el capítulo 24 Están los discípulos en Jerusalén Y están alrededor del templo Y le están mostrando a Jesús Las grandes edificaciones Bellas y hermosas Con las que fue levantado el templo Y Jesús les dice Les aseguro En verdad En verdad les digo Que no quedará piedra Sobre piedra De hecho el contenido Mejor dicho En el contenido integral Del anuncio Que ellos están dando También hablan De estos signos Escatológicos De la destrucción Del templo Y esto es muy importante Porque es una acusación Muy seria Que están haciéndole A los discípulos Que le están haciendo A los nuevos cristianos Pero yo me pregunto ¿Qué pensaron Los judíos Cuando vieron Que esto se realizó En el año 70 En el año 70 Entra Roma E invade Con todas sus legiones E invade Jerusalén Incendian el templo Destruyen La ciudad Santa Totalmente Y esto ya lo había Predicho Jesús Precisamente No fue Jesús Quien llegó A destruir El templo Y la ciudad Roma Entró a destruir El templo Y en el año 70 Los judíos Se quedan Sin templo Y se destruye La ciudad ¿Qué pensarían Los judíos Cuando esto Se realizó? Es más ¿Qué actitud Tomaron los judíos Al ver Que muchos De los anuncios Proféticos De Jesús Se estaban realizando Y que eso Ya lo había Dicho Jesús Cuentan Algunos Historiadores Como Flavio Josefo Que es un Gran narrador De las guerras Judías y Romanas Que Por allá Desde el año 60 Más o menos Entrando el 66 Se comenzaron A manifestar Una cantidad De signos Externos Donde los judíos Ya preveían Intuían Que iba a pasar Una desgracia En la ciudad Santa Y en el Templo Y hay varios Historiadores Como Tácito También Que es un Historiador De la época Y comienzan A narrar Eso Y a contar Y ya los judíos Incluso Los cristianos Que traían Dentro De su discurso Evangélico Dentro De aquello Que se conservó En la tradición Oral Que Jesús Les había enseñado Y les había Predicado Ellos Comenzaron A ver Una cantidad De signos Y muchos De ellos Comenzaron A huir De las ciudades Comenzaron A huir A los montes Antes De que esto Pasara Ellos no sabían Que iba a pasar Pero comenzaron A contemplar Ciertos signos Extraños Que les daba Entender Que iba a ocurrir Una desgracia En Jerusalén Recuerden Que el templo También era Un lugar Muy importante Para los primeros Cristianos Porque Pedro Con los discípulos Iba a orar Todos los días Al templo Cuando Pedro Es liberado En la cárcel Con Juan El ángel Los saca Y los lleva Al templo A orar Y a seguir Predicando El templo Era un lugar Muy importante Tanto como Para judíos Como para Cristianos Y después Viene la destrucción Del templo Ellos se quedan Sin templo Tanto unos Como otros Judíos Se quedaron Sin templo Y cristianos Se quedaron Sin templo Los cristianos Que eran Hombres de oración Que eran Hombres fieles A la enseñanza De Jesús Antes de que Estas desgracias Ocurrieron Se fueron Y los cristianos Los que fueron Fieles al Señor No perecieron Dentro de la ciudad Cuando vino Roma Y las matanzas Fueron terribles Todo eso está Codificado Dentro de la historia Universal Matanzas Terribles En la ciudad Santa En el templo Cosas Horrendas Que se vieron Y el Señor Ya había Predicho Estas cosas Precisamente A Esteban Lo están acusando De que Dentro de su Discurso Dentro de su Predicación Pues habla De estas cosas Que Dios Va a renovar Que Dios Va a modificar La religión Que Dios Va a purificar Y nos va a dejar Con lo esencial Con lo más Importante Y es precisamente Lo que está diciendo El Evangelio De San Juan Porque Jesús Acaba de hacer Un milagro Ostentoso Donde multiplicó Panes y peces Y la gente Se queda fascinada Y luego Después de este Gran milagro Que Jesús hace Se les desaparece Manda A los discípulos Que se adelanten En la barca Hacia Cafarnaún Y él se queda Atrás Y después Dice el Evangelio De San Juan Que Jesús Se fue caminando Sobre las aguas Y es un milagro Evidenciado Por los testigos Porque nos cuenta El Evangelio Que después Ellos sabían Que había solamente Una barca En la que se habían Ido Sus discípulos Por eso ya Cuando ellos Hacen la travesía Y se encuentran A Jesús en el otro lado Le preguntan ¿En qué vino? Y fue que Jesús Se fue caminando Sobre las aguas Y entonces Ellos están fascinados Con eso que están viendo Y les dice Jesús Cuestiona La intención Con la cual Ellos Lo están buscando Es más No solamente Los cuestiona Denuncia la intención Por la cual Andan detrás de él Ustedes a mí Me están buscando Porque comieron pan Hasta saciarse Es decir Ustedes me están buscando Porque se están Beneficiando Materialmente De mí Y ustedes No pueden hacerse Dependiente De las cosas Materiales Ustedes tienen Que ir más allá Trabajen por el alimento Que no se acaba El que perdura El que da vida eterna Y Jesús aquí está Denunciando Precisamente La intención De búsqueda Que tienen Sus discípulos Hoy parece Que a muchas personas Se les está Acabando La fe Se les está Acabando La fe Porque Con la crisis Económica Con estas Con estas Dificultades Materiales Que hay Como que la fe Se está derrumbando Esas personas Cristianas Supuestamente Cristianas Parece que tienen Su fe adherida Dependiente De lo material Y hoy el Señor Nos dice Trabajen por el Alimento Que perdura No el que perece Es que Muchos De nosotros Muchos De los cristianos Católicos Hemos puesto Nuestra confianza Nuestra esperanza En las cosas Materiales De este mundo Y por eso Hay tanta gente Frustrada Llena de miedo De pánico Y esta pandemia Nos está dando Una lección Muy grande Dios A través De esta circunstancia Nos está dando Una lección Muy grande ¿Por qué Alimento Están Trabajando Ustedes? ¿En dónde Tienen su corazón? ¿Hacia dónde Tienen dirigida Su mirada? Es precisamente La predicación De los apóstoles Y de Esteban Este templo En el que Ustedes Templo Y se acabó La fe No Los cristianos Entendieron Comprendieron Muy bien Que tenían Que adorar En espíritu Y en verdad Y el evangelio De San Juan Se mueve Precisamente En esta dinámica El evangelio De San Juan Quiere llevar A los discípulos En un camino De purificación Es decir Irlos desconectando De los valores De este mundo Que se vayan Desconectando De la dependencia A los valores De este mundo Para que comiencen A conectarse A los valores Del reino Que perduran Esa es la dinámica De los evangelios Irnos desconectando Cada vez más De las dependencias A este mundo De las dependencias A las instituciones De las dependencias A las personas De las dependencias A los bienes materiales El mismo Evangelio De San Mateo En el capítulo sexto El Señor Reprende La actitud De los discípulos Porque están Preocupados Por vestido Están angustiados Por comida Y Jesús les dice Miren las aves Del cielo Mírenlas Ellas todos los días Encuentran Su sustento material Todos los días Ni trabajan Ni guardan En graneros Y mi Padre Del cielo Las alimenta Todas Miren los lirios Del campo Ni siquiera Salomón Se vistió Como uno De ellos Y mi Padre Del cielo Que viste A la hierba Del campo Que hoy crece Mañana se seca Y luego se echa Al fuego No hará Cosas más grandes Por vosotros Que sois hijos Y les dice Hombres de poca fe Busquen el reino De Dios Que todo lo demás Se hará Por añadidura Padre Pero es que El sustento material Es básico Para la sobrevivencia Humana Claro El vestido La salud El alimento Dios sabe Todas esas cosas Y Dios Nos provee Todo eso Yo llevo Voy a ajustar 16 años Aquí en la comunidad Yo nunca he visto Que el Señor Nos haya faltado Aquí vivimos De la providencia Totalmente Aún en esta época De pandemia Y aquí el Señor Nos sostiene Materialmente Busquen el reino De Dios Que todo lo demás Se hará Por añadidura Tenemos que trabajar Sí Pero trabajar Por el reino Involucrar Involucrar Todas nuestras fuerzas En el trabajo Del reino Porque muchas cosas Van a perecer Y al fin Lo único Que nos va a quedar Es Dios La Virgen En sus continuas Manifestaciones Hace si no decir esto Cuando la Virgen Se aparece en Ruanda Por allá en el año 1980 Creo que es Un poquito más adelante A unas videntes La Virgen Manifiesta la tristeza Por el alejamiento Tan grande Que hay de Dios Y la Virgen Profetiza un genocidio Muy terrible Que ocurrió en Ruanda Ella lo profetizó En una visión Que tuvo una De las videntes Vio como Vio correr ríos Y ríos De sangre ¿Qué dijo la Virgen? Oren Conviértanse Vuelvan a Dios Vuelvan a Dios Es decir Vuelvan a lo esencial Vuelvan al reino Pongan su corazón En el reino Vuelvan a Dios Conviértanse Hagan penitencia No se le prestó Dios castigará Dios castigará Al mundo 1917 Se lo dijo A los pastorcitos A unos niños Dios castigará En el reinado De Pío XI Dios castigará El mundo Ellos que iban a saber Quién era Pío XI Y que Iba en 1937 Creo que fue Ocho Iban a elegir Un papa Que se iba a titular Como Pío XI Que iban a saber Ellos eso Perdón 1930 Y no recuerdo Bien la fecha Pero es por ahí O sea Son unos años Posteriores Ellos que iban a saber Eso Y dice No ofendan a Dios Que ya está Ya está muy ofendido No lo ofendan más Vuelvan a él Para que no venga Un castigo Sobre la humanidad Y habla Y dice Vendrá una guerra Peor que la que Estáis viviendo Estaban terminando Ni siquiera se había Culminado la primera Guerra mundial Y no Eso es exagerado A la pobre Lucía A los pobres pastorcitos Les tocó aguantarse La presión De la gente Que había a su alrededor Diciendo que eso Era una mentira Y una falsedad De ellos Y que eso era Un invento De ellos Y les tocó Aguantarse En esas presiones Sufrir por eso Jerusalén Jerusalén Que matas A los profetas Y los apedreas Dice Jesús En el evangelio De San Lucas No habéis querido Escuchar la voz De Dios Y viene No se le hizo A la virgen No se le hizo caso En un principio En Fátima No se le hizo caso No se le hizo caso Toda la gente Comenzó a ver eso Como muy exagerado Como que le va a mostrar El infierno A unos niños Tan chiquiticos Eso no Unos niños De 8 y 9 añitos Y les mostró El infierno Ante la incredulidad Que ya rondaba Dentro de la Teología moderna Una incredulidad Muy fuerte En el infierno Y en el purgatorio Y se los mostró Y les dijo Que había Una de sus amiguitas Estaba allí En el purgatorio Y que no iba a salir Y allá está El fin del mundo Es que ellos No se inventaron Nada nuevo Ese es el discurso Que contiene El evangelio También Eso lo trae La palabra La palabra De Dios Eso lo cree La iglesia Lo ha creído En estos más De 2000 años Y les muestra Y les dice Y efectivamente Se destalla La segunda guerra mundial 1938-39 Que dejó Millones Y millones De muertos En Ruanda La virgen profetisa Pasó lo mismo No le hicieron Mucho caso No se le prestó Mucha atención Y viene el genocidio En Ruanda Dos tribus De ahí De esa zona Se confrontaron Entre ellas Y un genocidio Que casi Llegó Al millón De muertes Tenían que hacer Unas fosas Grandísimas Y los ríos Porque a machete Con lo que encontraban Se mataban Y ya después De que sucedió Eso Ahí si aprobaron El mensaje La iglesia Lo aprobó Fíjense A veces Que retrasados Somos nosotros Para tomar Conciencia Era lo que Esteban Estaba tratando De llevar un mensaje Para que tomáramos Conciencia Para que La gente Tomara conciencia Para que los judíos Se convirtieran Y a veces Preferimos Apagar La voz De Dios Apagar La voz Profética De Dios Cuánto daño Nos hacemos A nosotros Mismos Cuánto daño Nos hacemos A nosotros Mismos En Akita Japón Un mensaje Aprobado Por la iglesia Aprobado Por la iglesia La iglesia La iglesia La iglesia La iglesia Se ha creído Tantos 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 Y entonces Esto Proplicando No se No se Pueden Las confesiones Por teléfono Ay ¿Qué hago Si yo estoy Arrepentido Arrepentida? Pues Haz una Contricción Perfecta De corazón Mientras Puedes Confesarte Entonces Fíjense Que conciencia Estamos tomando Nosotros De todo Lo que Sucede A nuestro Alrededor La virgen Ha venido Dios Ha sido Muy misericordioso Y nos ha hablado Muchísimo Primero Nos habla En su palabra Pero como Un poco Nos familiarizamos Con su palabra En la biblia Nos ha hablado A través De la iglesia Durante Todos estos Más de dos mil años Poco caso Hemos hecho Y ahora Se vale De la virgen Para hablarnos En muchos lugares Donde ella Se manifiesta Entonces Fíjense Yo me pregunto Si nosotros Los cristianos Estamos haciéndonos Una reflexión Seria y profunda Incluso Dentro de la iglesia ¿Por qué Después En fátima Se hizo la consagración El cardenal Primado De Portugal Hizo la consagración De varios Países A la virgen Lo vimos Eso fue transmitido Por televisión Y varios Nos unimos A esa consagración Al corazón Inmaculado De la virgen Para que Detuviera La pandemia ¿Será que Dios No nos Escucha O será O será Que Dios Nos quiere Enseñar Algo A través De esto Y si Nos quiere Enseñar Algo A través De esto Si le Estamos Prestando Atención Si lo Estamos Escuchando Si Estamos Aprovechando El tiempo De gracia Que el Señor Nos está Ofreciendo Si nos Quiere Hablar Algo A través De esto A través De Esteban Dios Quiso Ser un Signo Muy claro Y evidente Para la Gente Para los Judíos De hecho Ahora la Defensa Que va a hacer Es que se va A poner A predicarlo Mañana Lo vamos A escuchar Y el No pierde El tiempo Aprovecha A predicar A dar El anuncio Evangélico Y algunos Creyeron Otros No Nosotros Tenemos Que movernos Acudirnos Despertar Darnos Cuenta El momento Que estamos Viviendo Es un Momento Apremiante Es un Momento De bendición Que Dios Nos está Ofreciendo Y San Agustín Dice una Cosa Teme a Dios Que pase Y no Vuelva a pasar Porque las Gracias Actuales No se Vuelven A repetir Llegan Ya Y si La Cogí La aproveché La cogí Si no Se fue De largo Estamos Aprovechando Este Tiempo Estamos Haciendo Una Auténtica Lectura Desde La Fe De Este Tiempo Y nos Estamos Dando Cuenta Que Dios Nos está Dando Una Oportunidad Extraordinaria Para Volver A Él Para Depender De Él Para Que nos Desvinculemos Nos Desvinculemos De todas Las Seguridades De este Mundo Que Fracasan Todas Las Promesas Que nos Ofrece El Mundo Fracasan Han Fracasado Durante Toda La Historia El Único La Única Promesa Que no Fracasa Es La Promesa Del Señor Pidámosle Entonces Al Señor Que nos De la Gracia De Abrir Nuestro Corazón De No Endurecernos Ojalá Escuchéis Hoy La Voz Del Señor Dice El Salmo Creo Que es El 92 No Endurezcáis El Corazón Como En Meribah Como El Día De Mazán El Desierto Cuando Vuestros Padres Me Pusieron A Prueba Y Dudaron De Mí Aunque Habían Visto Mis Ojalá Nosotros No Endurezcamos El Corazón Ojalá Le Preguntemos Al Señor Que Quiere De Nosotros Que Quiere Enseñarnos Para Que Está Permitiendo Todo Esto Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Señor Nuestra Sofra Que Con Amor Llevamos Al altar Para Que Al Ofrecerte Lo Que Tú Nos Diste Merezcamos Ahora Recibir Te A Ti Este Pan Proviene De La Tierra Pronto Santificado Será Su Cable Salvación Es La Comida Verdadera Quien No Coma De Él No Vivirá En Él Este Vino Viene De La Tierra Pronto Santificado Será Su Sangre Salvación Es La Bebida Verdadera Quien No Beba De No Vivirá En Él Oren Hermanos Para que Este Sacrificio Mío Y Vuestro Sea Agradable A Dios Padre Todopoderoso Suban a Ti Señor Nuestras Súplicas Con Las Ofrendas Sacrificiales Para que Purificados Por Tu Bondad Nos Dispongas Para Celebrar El Sacramento De Tu Inmenso Amor Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este Con Ustedes Levantemos El Corazón Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios En Verdad Es Digno Y Justo Es Nuestro Deber Y Salvación Proclamar Tu Grandeza Señor En Todo Tiempo Pero Principalmente En Este Tiempo Glorioso Cuando Celebramos A Cristo Inmolado Como Nuestra Pascua Por Quien Los Hijos De La Luz Nacen A La Vida Eterna Y Las Puertas Del Reino De Los Cielos Se Abren Para Tus Fieles Porque Con Su Muerte Fue Redimida Nuestra Muerte Y En Su Gloriosa Resurrección Resucitó Nuestra Vida Por Eso El Mundo Entero Desborda De Alegría Con Esta Abundante Fusión De Gozo Pascual Y También Las Virtudes Del Cielo Y Las Potestades Angélicas Cantan Sin Cesar El Himno De Tu Gloria Santo 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 Es El Señor Dios En Un 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 Su Si En es el señor, santo, santo, santo es el señor, Dios del universo, santo es el señor, hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene, en nombre del señor, hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene, en nombre del señor, santo, eres en verdad, señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por en vosotros. Gracias. 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 Del mismo modo, acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz que es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Gracias. 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 Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de Tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en Tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de Tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Fidel, y todos los pastores que cuidan de Tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a Tus hijos sacerdotes, a quienes llamaste de este mundo a Tu presencia, concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate de nuestros hermanos difuntos que durmieron en la esperanza de la resurrección, por quien celebramos hoy esta Eucaristía. Y de todos los que han muerto en Tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de Tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Ignacio de Loyola, Santa María de Jesús Crucificado, y cuantos vivieron en Tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por Tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar Tus alabanzas. Amén. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre, venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por Tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a Tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de Tu iglesia, y conforme a Tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. En el Espíritu de Jesús resucitado, dense fraternalmente el saludo de la paz. En el Espíritu de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ven piedad y damos la paz, ven piedad y damos la paz, Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichos son los invitados a esta cena. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra Tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual Jesús mío, quisiera recibiros sacramentalmente, pero como no me es posible, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os adoro y me uno todo a vos. Amén. Amén. Estás aquí, aunque no te pueda ver, nos escondes, tu gloria y majestad. Estás aquí, revestido solamente del amor, bajo la forma de amar. Con sencillez te me vienes a entregar y en mi interior vas haciendo maravillas. Corazón con corazón y profunda como tú me haces templo de la Santa Trinidad. Amén. Amén. Música Estás aquí, aunque no te pueda ver, pues escondes, tu gloria y majestad. Estás aquí, revestido solamente del amor Bajo la forma de amar Con sencillez te me vienes a entregar Y en mi interior vas haciendo maravillas Corazón con corazón, en profunda como tú Es el templo de la Santa Trinidad Ven y cena conmigo, ven y mora en mi hogar Ven y nunca me dejes, pues sin ti me moriría Me has herido con tu amor El limón en mi interior De ti quiero comunicar Señor De ti quiero comunicar Señor 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 Gracias. Gracias. Señor, ayúdanos a poner nuestra mirada fija en Ti, nuestro corazón en Ti, que la situación que vivimos nos impulse, Señor, a depender solamente de Ti y a buscar nuestra única seguridad en Ti. Sí, sabemos que debemos trabajar, pero el trabajo que Tú nos pides es dentro del reino, para el reino, dentro de Tu iglesia, para el establecimiento de Tu reino. Y así, Tú siempre nos proveerás de las añadiduras que necesitemos. Por eso, te damos gracias porque Tú eres nuestra gran esperanza, Tú eres nuestra absoluta esperanza. Tú eres, Señor, todo lo que nosotros necesitamos para vivir y hoy queremos confiar en Ti, creer en Ti y depender solamente de Ti. Amén. Oremos. Dios omnipotente y eterno, que por la resurrección de Cristo nos hiciste renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros los frutos del sacramento pascual y colma nuestros corazones con la fortaleza del alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En compañía de nuestra Madre del Cielo, pueden ir en paz. Amén. Gracias a Dios. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, oh Príncipe de la Milicia Celestial, armado del poder divino, precipita en el infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos, que para la perdición de las almas andan por el mundo. Amén. Bendita sea tu pureza, que eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, Celestial Princesa, Virgen Sagrada María Yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía Me alabora de mi agonía, sin amparo y protección Ave María, Ave María Padre mía, Padre nuestro, Madre del Salvador Ave María Ave María Padre mía, Madre nuestra, Madre del Salvador Padre mía, Madre nuestra, Madre del Salvador Madre luna Adłamá Adiós 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 Gracias.